Si la voz de un cantor te pone triste y una guitarra te habla de melancolías, escríbeme una carta, solo una, pero dime que sigue siendo mía. Una carta mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida, la gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañe, más allá de todos los sentidos, y que a pesar del tiempo, que para todos se pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido, ni distancia. Escríbeme, con tintas de violeta, en un papel de amor, color ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo, y es un abrazo tuyo. Una carta mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga, que me extrañas, que me quieres, y que sigues siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta mi amor, una carta mi amor, una carta mi amor. Una carta mi amor, solo una carta mi amor. Una carta. Gracias.